Se registran cuatro sismos, uno hasta de 6.9 en escala de Richter en el Golfo de California. Sus efectos se dejaron sentir en los municipios honorenses de Puerto Peñasco, Caborca y Hermosillo. Al momento no se reportan daños de magnitud, salvo unas casas cuarteadas en Puerto Libertad. El primer temblor se sintió a las 10.55 minutos de la mañana con una magnitud de 5.8 grados y una profundidad de 10.3 kilómetros, cuyo epicentro fue a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Bahía de Quino. El segundo se registró a las 10.59 minutos, que fue el más fuerte con 6.9 grados, 10 kilómetros de profundidad y 105 kilómetros al nor-noroeste de Bahía de Quino. A las 11.33 minutos fue el tercero de 5 grados con 10 kilómetros de profundidad y 106 kilómetros al oeste-noroeste de Bahía de Quino. Y el cuarto fue a las 11.40 minutos con 5.9 punto grados a una distancia de 178 kilómetros al oeste-noroeste de Bahía de Quino. De estos cuatro sismos, los que más reportes hemos tenido tanto en el 0.66 como en lo que es la unidad de Locatel aquí de la Unidad Estatal de Protección Civil fue el de las 10.59, el de 6.9 grados. De acuerdo a los reportes, lo sintió la gente, pues lo más fuerte fue en Bahía de Quino, el desemboque con los ERIs y Puerto Libertad. En menor fuerza lo sintieron en Puerto Peñasco y obviamente en lo que es el poblado Miguel Alemán, algunos campos de la costa de Hermosillo han llamado. Aquí mismo en la ciudad de Hermosillo hay algunas gentes que nos han reportado. El subdirector de Protección Civil Estatal informó que de acuerdo a investigadores y expertos en materia sísmica, se descarta la presencia de un tsunami. Todos coinciden, todos los expertos, en que por la ubicación de los epicentros de estos sismos no hay posibilidades de tsunami. Sin embargo, desde que se sintió el primero, por la ubicación y la intensidad, nuestros protocolos indican que como medida de prevención, sin alarmar a la gente, la gente que esté en las playas más cercanas al epicentro, se les pide que una media hora, 45 minutos, se retiren de la playa, únicamente como medida de prevención. Indicó que las unidades municipales de protección civil se mantienen alertas ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar. Cabe señalar que un sismo de 6.9 no se dejaba sentir en Sonora desde hace aproximadamente 10 años. Sin timón, Noticias Telemax. Tenemos la defensa de la isla del tiburón y este que fue el de 6.9.